Hola, buenas, gracias por estar aquí y enhorabuena por el producto. Mi pregunta gira en torno a la música porque Alex ha mencionado la atmósfera, un compañero antes ha mencionado el sonido y me parece bastante interesante el tema de la banda sonora, es de lo que más me ha llamado la atención. No sé muy bien si ha habido alguna indicación especial para la composición de la partitura, si viene de algún medio anterior, pero me parece que es una peli que ha cuidado mucho los detalles en ese sentido y la música es una de las cosas que hacen que te metas más en la película. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Como decía antes, yo pedía a Warren Ellis si podía componer algunas músicas, pero yo le dije no hace falta mucha música, hace falta texturas sonoras porque no hay mucho guión, no hay muchas palabras. Y yo sabía que iba a haber un trabajo en torno a un tema musical, el sonido de la lámpara del frigorífico y eso lo trabajamos mucho, no la música, con el montador de sonido elaboramos esos elementos. La música fue un elemento más, pero pensamos no, no, no vamos a pasarnos en la música, vamos a dejar ese decorado musical existir, vamos a crear un universo con los sonidos que solo pertenecen a esa historia. Los sonidos de la casa, del exterior, casi nada, bueno, solamente las campanas de una iglesia, el tren, pero esto forma parte de la narración. Trabajamos con algo muy concreto de la realidad, cuáles son los ruidos de esta casa, cuáles son los ruidos exteriores. Y luego la música solamente funciona en los momentos de trance, como una nana, como un estribillo, es todo el rato la misma pieza, el mismo tema musical que se repite y no era fácil. El montador de sonido dijo que era difícil porque como no había muchos sonidos, cada sonido pesaba mucho y no había que equivocarse en la elección de los sonidos. Yo creo que trabajó muy bien en su selección y también colaboramos con alguien que nos hizo texturas sonoras, como capas, estratos sonoros, no es música, son texturas. Para preservar el silencio de la primera parte, ante todo. Para preservar el silencio de la primera parte, ante todo.